Bienvenidos a nosotros con esta tremenda celebración de 15 años de hoy en Juan Luis cantando su cuarto señor, padrino, madrina y a toda su familia y amigos que nos acompañan hoy en este día muy especial que se me pase muy faminto y que Dios nos siga bendiciendo pero con muchos, con otros años, claro que sí son 15 años, son hombres en la vida así que pase con el Juanito junto a ella disfrutemos, bailemos, gustemos hoy estamos tirando la casa con la vizcana con la señorita Estefan Noe vamos a dedicar en algo muy especial para ella en sus 15 años a vecinos y a vecinos y a vecinos y a vecinos de San Marón ¡Dice! ¡Jugue, jugue! La canción ya se está terminando Pronto el día está reprimiando Pero contento a cantarle este palito Este cumpleaños Ha venido a toda su familia Y a mí no se nos acompaña Estoy contento a felicitarle La canción que queremos brindarle Por ser mi en sus 16 años Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que me apague muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que me apague muy contenta Con mucha felicidad Felicidad A la bonita Quiseñera Que sepan Movena Captura Delgado, claro que sí Que la luna me pierde frente a mi barrio La emisión ya se está terminando Con la nieve a la brisa y me hago Pero contento que se le me ataca Ha venido todos sus amigos Muy contento de felicitarle La canción que queremos brindar Es el día de su cumpleaños Felicidades novenas Hoy que es tu cumpleaños Venimos a cantar Que la paz se voy contentar Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Venimos a cantar Que la paz se voy contentar Con mucha felicidad Ahí ya tenemos A la bonita cumpleañera Que también se va a ir por ahí Si no me equivoco Bueno regalémosle esas palmitas Vamos a ver si somos tan amables A la cumpleañera Hoy en ese día es muy especial Nos sentimos contentos Agradecidos con Dios Por estar celebrando 15 años Felicidades Que Dios me la bendiga Con muchos años más Vamos chicos más Inicia sin mind rock ¡Gracias! 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 Saludos a Susana, María, por su beso. De los besos que queréis rompor, como se calmanse menos, pequeños dios no, o los que llevan veneno. Los inocentes son los que no te han perdido. De los besos que queréis rompor, al poco no hay alguno que recuerde. Siento solita, hoy sé que me dio un buce de, pero resulta que esa es la memoria que eres. No estoy seguro que en la recorrer te recuerdas y los labios tú te muertes. Y bueno, por su beso, al ciudadano y sabroso estamos usando inicio en ese bonito cumpleaños. Los 15 años de la señorita, por supuesto, nos sentimos muy contentos de estar acá disfrutando con ella, con cada uno de los invitados, Alberto, por su beso. Claro que sí, vamos a venir con más sabor, para todos ustedes. Así queremos que bailen, que disfruten, para hacer un mola muy bonito. Este para todos ustedes, hay que bailar. Vamos a ir con más sabor, y dice. Vamos a ir con más sabor, y dice. Llenarán mi vida de locura, que no iba a pensar en que eras tú. Dame un motivo para poderte amar, tal vez los besos me están diferentes. Otro motivo que me haga suspirar, tal vez harán lo que yo traigo en la mente. Si tú me dices que motivos tendrán para quererte por toda la vida. Algunas noches no podemos dormir, volver mirando a ser un gran motivo. Miraba al cielo y empezaba a soñar, quería una estrella que pudiera alcanzar. Que consiguió motivos tendrán para soñar, llenarán mi vida de locura. ¿Quién iba a pensar en que eras tú? Dame un motivo para poderte amar, tal vez los besos me sabrán diferente. Otro motivo que me haga suspirar, tal vez harán lo que yo traigo en la mente. Si tú me dices que motivos tendrán para quererte por toda la vida. Algunas noches no podemos dormir, volver mirando a ser un gran motivo. Y claro que sí que estamos...